Leticia al borde del colapso en Zarzuela al confirmar las peores sospechas sobre la princesa Leonor. La tensión se siente. Las noticias relacionadas a la familia real española están a la orden del día y, en esta especial ocasión, tenemos a madre e hija como las dos protagonistas principales de las tertulias de actualidad. En concreto, en la prensa rosa se habla de que la reina Leticia, 50 años, quiere hacer de su primogénita, la princesa Leonor, 17 años, su más fiel retrato. Dicho de otra manera, a su imagen y semejanza. Según la información que maneja el diario El Nacional, la monarca oriunda de Oviedo continúa controlando demasiado y muy de cerca cada uno de los movimientos que realiza tanto su esposo, el rey Felipe, como la princesa de Asturias porque intenta mejorar la imagen de la corona española. El deseo de la reina Leticia de forjar a la princesa Leonor como su fiel retrato. En ese sentido, el medio citado señala que a la soberana se le olvida que la niña de sus ojos pertenece a otra generación y no así a la suya, por lo que es natural ver a la heredera al trono de España siendo juzgada por diversos portales digitales en relación a su vestimenta elegante pero algo anticuada para su edad durante los actos públicos a los que asiste. Leonor tiene que conectar con otros jóvenes y adolescentes, pero no lo hace. La imagen que proyecta es de una señora mayor. Tras estas palabras, el magazine deja entrever que la nieta del rey Juan Carlos y la reina Sofía no puede vestirse como a ella le gustaría por seguir las órdenes de su madre, la reina Leticia, quien vería frustrado su mayor deseo tras las escapadas nocturnas y supervisadas de la princesa Leonor. Algo que genera una gran tensión en el ambiente y todos en el palacio de la zarzuela lo saben. Por ello, su majestad mira con quien habla, como viste, le prohíbe el uso de redes sociales y salir a determinados sitios y con según qué personas, comienza diciendo el rotativo. Leonor de Borbón siempre debe acudir en compañía de sus agentes de seguridad. Debe planificar con Leticia sus escapadas con amigas. La vida que no es para la princesa Leonor. Como dato no menor, el periódico en cuestión hace especial hincapié en señalar que esa vida no es para Leonor, dado que la hermana mayor de la infanta Sofía no puede disfrutar de nada de lo que goza cualquier joven de su edad porque sus salidas serán siempre así, planes totalmente discretos y garantizando su privacidad e intimidad. No le permite salir tarde ni ir a ningún tipo de discoteca, desliza el tabloide.